Buenos días a todos. Yo soy Angélica, soy la responsable del departamento de ODU de Guadaltec. Él es Fernando y es uno de los miembros del equipo. ¿Qué vamos a presentar? Pues hemos decidido presentar algunas funcionalidades que nos han resultado interesantes que hemos implementado en ODU y que hemos aprendido de otras implantaciones que hemos hecho sustituyendo otros ERP. Durante todos estos años, en general, nos encontrábamos en las empresas, ayer lo estuvieron comentando los compañeros, no en la mesa redonda, sobre todo Excel, muchas hojas de cálculo, ContaPlus, FacturaPlus, Saje Murano, Navicio, Atractor, que fue uno de los más complicados porque es para el sector de retail y entonces era mucho más específico. Y el último fue SAB. SAB, precisamente, no pensábamos nunca, SAB RT, R3, no pensábamos nunca que pudiéramos llegar a presentar ODU como una alternativa. Sin embargo, pues surgió la ocasión y el año pasado, en la jornada de Sevilla, los que estuvieron pudieron conocer el caso, presentamos, trajimos a un cliente invitado de Mecanizados y Montajes Aeronáuticos, para que contara un poco su experiencia. No tanto su experiencia en sí, sino cómo le había llegado a convencer ODU como ERP. ¿Por qué fue tan importante y consideramos que era interesante? Pues porque cuando comenzamos a implantarlo, se pusieron en contacto con nosotros para usar ODU como, no como ERP en sí, sino para complementar su ERP. O sea, ellos tenían su ERP y querían continuar con él, era SAB y querían continuar con él. Y ODU lo que aportaba eran funcionalidades alrededor, o sea, integradas. Una de las cosas que se hizo fue el control de planta para que los operarios pudieran interactuar más fácilmente. La conectividad con las máquinas, la conexión con las máquinas. Después, la parte de calidad también se desarrolló bastante. Pero todo lo que era su proceso de gestión puro y duro del sistema, eso seguía siendo SAB. Entonces, cuando vieron lo fácil, lo bien, lo cómodo, lo fantástico que había sido la implantación del resto de cosas, pues se plantearon si ODU a lo mejor era su solución. Si realmente todo podía ser ODU. Y eso fue al final, el 1 de enero, cogimos ya por fin y dieron el gran salto. Y pudimos implantar ODU para toda la empresa. Y quitaron SAB. Entonces, esto es como las personas. Tú cuando tienen cosas buenas, cosas malas, ¿no? Pues te intentas quedar con lo bueno. Bueno, entonces, algunas cosas que aprendimos, pues las vamos a presentar. Así, lo más genérico. Hemos usado lo más genérico para que no sea del sector. Y lo que vamos a presentar.